Dios les bendiga, buenas tardes, que la paz de Dios reine en sus corazones, amén, en sus pensamientos, que la paz del Dios reine en sus casas y en su familia, aleluya. En esta hora, aleluya, hoy 27 de septiembre del 2023, quiero darles una visión, testimonio, por medio del ministerio, Cristo viene ya, amén. Amén, donde el Espíritu Santo, aleluya, me hacía ver, aleluya, antes de esto quiero hablarles sobre Ecclesiastes 12, 13 al 14, amén. Teme a Dios y guarda tus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, amén, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con todas sus cosas encubiertas, sea buena o sea mala, aleluya. Estaba llorando, amén, el lunes 25 de septiembre del 2023, a eso de la una de la tarde, dos de la tarde, aleluya, cuando estoy llorando, aleluya, el Espíritu Santo me hace ver, aleluya, la imagen de la libertad de Estados Unidos. Cuando yo la miro, y yo, wow, Señor, ¿por qué tú me trasladas hasta allá? Cuando de repente veo venir unos aviones, pero eran unos aviones de guerra, esos aviones verdes, esos aviones que estaban borbandeando a la estatua de la libertad, aleluya. El Espíritu Santo me hablaba de que viene ataque militar para Estados Unidos, aleluya, Espíritu Santo. El ataque viene de parte, viene juicio para esta nación, aleluya. Todo aquello que escuche este audio, aleluya, levántense en oración, levántense atalayas, aleluya, levántense misioneros, profetas. Bendito sea el nombre de Jehová, a orar por esta nación, aleluya, Padre, que Dios tenga misericordia, Padre de la gloria, que Dios tenga misericordia por Estados Unidos, Padre, bendito Santo. Porque si viene una guerra, porque si viene un ataque a este país, aleluya, morirán muchos, grandes y pequeños, morirán personas inocentes, aleluya. Y el Espíritu Santo habla a esta nación antes de que pase, antes de que suceda, bendito sea el nombre de Jehová. Aquellos que quieran escuchar la palabra de Dios, aquellos que tengan el oído dispuesto, dice la palabra de Dios, amén, aleluya, que todo aquel, amén, que esté persuadido, que esté preparado, bendito Santo. Porque nadie sabe el momento en que el ladrón viene a sí mismo, bendito Santo, nadie sabe cuando el enemigo viene a atacar, aleluya. Pero el Espíritu Santo, hoy, en esta hora, aleluya, levántate, pueblo de Estados Unidos, levántate, bendito Santo, rama, sola, va, aquí, alaba. Espíritu Santo de Dios, aleluya, levántate, pueblo dormido, aleluya, es tanto el pecado, aleluya, es tanto el pecado en este país, aleluya, bendito Santo. Que todavía, aún, Dios tiene misericordia por este país, aún el Espíritu Santo, aleluya, se fija en este país, bendito Santo. Porque todavía hay personas, aleluya, que doblan rodillas por este país, porque todavía hay atalallas, aleluya, porque todavía hay personas que le creen a Dios, que le creen que hay un Dios que habla, aleluya, que hay un Dios que envía atal, aleluya, misioneros, profetas, pastores, apóstoles, aleluya, bendito Santo. ¡Gracias!